Tenemos un gran país, pero no va por buen camino. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Amigas y amigos, tenemos la voluntad, el compromiso, el carácter. Tenemos un propósito. El plan de acción se sustenta en cuatro pilares y una estrella, con tareas principales y 125 acciones prioritarias para transformar Panamá. El buen gobierno, Estado de Derecho, Ley y Orden, economía competitiva que genere empleo, combate a la pobreza y la desigualdad, y una estrella, la educación. Amigas y amigos, no hay tiempo que perder. Panamá no necesita, yo lo necesito. La victoria no será de una persona, ni de un partido, ni de dos partidos, ni de una alianza. Será una victoria de todos los panameños.